El escritor Nebel López nos trae una historia terrorífica. La vida de Mario, un abogado profesional viviendo en el barrio de Chueca y que esconde su secreto a todo el mundo. Es un asesino y es sádico. Mata por placer, elige a sus víctimas, tiene sexo con ellos, los descuartiza y nadie los encuentra. Una novela donde todo es ficción o convertirse en realidad. ¡Gracias!